Al inaugurar dos puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes pilares, en Iztapalapa, Claudia Seinbaum, jefa de gobierno local. Al anunció que se harán una serie de obras para dotar de más agua a esta alcaldía. Por lo pronto, informó, que se recanalizarán 500 litros por segundo de líquido de la zona poniente de la capital al oriente. Además comentó, que se trabajará en nuevas formas de abastecimiento y se atenderá los problemas de las fugas y se rehabilitarán las plantas potabilizadoras, pero no dio la cifra de en cuanto aumentará el caudal. Encarece, otra vez, túnel emisor orientelo. Que se refiere a los pilares, dijo que se incluirá un área de salud y que en Iztapalapa habrá 66 centros de ese tipo, de los cuales hoy inauguró dos CDMX alertas amarilla y naranja en toda la ciudad de México por frío CDMX damnificados del 19S anhelan regresar a su hogar. CDMX CDMX